buenos días con todos muchísimas gracias por asistir a esta jornada en la cual vamos a hablar de design thinking para exportadores hola patricia qué tal buen día sí ya con esto estamos iniciando bien bueno en principio mi nombre es darwin cruz yo también soy ex pro peruano trabajé en el área de inteligencia y prospectiva comercial de la especialista de inteligencia de mercados y como bien les mencionaron cuento con un máster en internacionalización de pymes y una especialización en logística ambos por la universidad de barcelona y el tema que hoy nos congrega es acerca de la innovación resulta que estamos en un tiempo muy especial en un tiempo para innovar y esto porque porque el mundo porque el comercio ha cambiado por efectos de la globalización los mercados internacionales están mucho más cercanos de lo que nosotros pensamos a pesar de las distancias geográficas y para ello la tecnología ha jugado un papel sumamente importante los avances tecnológicos con las tecnologías 4.0 con las herramientas de la tecnología 4.0 ahora mismo con la inteligencia artificial ayer han anunciado que los creadores de chat y piti han hecho un gran avance con el chat y piti 4.0 que es más humana y está interactuando con los usuarios de una forma incluso mucho más personal ayer decían en las en las noticias en los telediarios que en las la nueva inteligencia artificial de chat y piti 4.0 e incluso puede establecer una conversación contigo y te puede interrumpir para dar aportes y para comentarte si es que estás en lo correcto o no ahora el avance de las tecnologías también ha hecho que el comercio cambie sobre todo el confinamiento causado por la pandemia 4.0 fue el gran disparador de un elemento en el cual nosotros ahora no podemos estar alejados que es el comercio electrónico según datos publicados por estatista hace menos de un mes por lo menos en la veintena de abril de este año del 2024 ha publicado un estimado de y de cómo sería la evolución del avance del comercio electrónico hacia el 20 27 y lo que menciona es que el 20 hacia el 20 27 el 22.6 por ciento de las compras minoristas que las personas hagan en el mundo será a través del comercio electrónico ahora mismo estamos parece en cerramos el 2023 con una participación de 19.4 por ciento y para este año se estima que el 20 punto 1 por ciento de las compras que hagan las personas alrededor del mundo sea a través de plataformas de comercio electrónico lo cual a ojo y esto no solamente se trata de que yo compro no sé pues a través de del portal que tiene tal empresa y que quien quien lo produce quien lo vende es aquí a unos cuantos distritos de distancia no el comercio también hablamos del comercio transfronterizo y para eso plataformas como amazon ha desarrollado toda una logística y toda una modalidad toda la forma de que las pequeñas empresas de alrededor del mundo tengan un espacio en su marketplace tal como nos puede tener alibaba por ejemplo u otros marketplaces que puedan existir en los diferentes mercados internacionales así que estamos pues según asistiendo a un momento en que las cosas cambian y cada vez mucho más rápido y para eso nosotros debemos de tener presente que para poder adaptarnos a esta nueva forma de hacer comercio debemos recurrir a algo llamado innovación y la innovación no solamente se centra en que yo tengo un súper laboratorio con mucha tecnología y muchos científicos trabajando no la innovación no va tanto por ahí digamos que esta investigación científica forma parte de la innovación pero todos podemos innovar porque según el manual de oslo la innovación no solamente se centra en la investigación científica y tecnológica sino que también puede haber innovación en la forma de comercialización en la forma de promoción de un determinado producto existe innovación social como por ejemplo los colombianos son nos llevan mucho la delantera específicamente medellín nos lleva muchísimo la delantera en innovación social en hacer que las personas de los distritos más alejados se conecten de una manera mucho más rápido con el centro y puedan trabajar estudiar y hacer diversas actividades esto quiere decir que la innovación puede aplicarse a todo campo de la vida oa más de un campo de la vida no sólo circunscribirse a los temas tecnológicos y científicos ahora qué es la innovación la innovación es un proceso para generar nuevas ideas nuevos productos nuevos servicios nuevos procesos y todo esto nos va a conllevar a transformar creativamente o generar algo nuevo esto nuevo nos va a ayudar a a resolver problemas a mejorar la eficiencia a satisfacer necesidades e impulsar el progreso y ahora existen 10 tipos de innovación en los cuales 10 tipos de innovación agrupados en tres grandes grupos la innovación de configuración todo esto es para que podamos primero tener un panorama completo y luego entrar al tema que nos reúne hoy al design thinking ok la innovación de configuración trata de bien que puedes generar innovación en el modelo de ganancias es decir la forma en que haces dinero el network las puedes innovar en la forma de establecer conexiones con otros que crean valor para que incluso te ayuden a crear más valor la innovación de estructura que busca alinear los activos de la empresa con el talento innovación en procesos que son los métodos exclusivos o superiores para realizar tu trabajo bien luego tenemos la innovación en la oferta de productos tal vez innovamos en mejorar el rendimiento del producto o tal vez innovamos o creamos un mejor sistema del producto el rendimiento de productos son características y funcionalidades que lo hacen distintivo que hacen que nos hacen distinguir cuál es el valor agregado que nuestro producto presenta de cara al público ahora el sistema de productos son productos y servicios complementarios que nosotros podemos ofrecer para la satisfacción del producto para mejorar la del cliente cuando consume nuestro producto o hace uso de nuestros servicios y luego podemos innovar en mejorar en la experiencia de nuestro producto o servicio puede ser mejorar la experiencia del servicio es decir soportes y mejoras alrededor del producto mejorar o innovar en el canal como tus productos y servicios llegan a clientes y usuarios innovar en innovar en cuanto a la experiencia de marca en porque la marca es súper importante la representación de tu oferta y de tu negocio y el valor que percibe nuestro consumidor cuando adquiere nuestro producto o hace uso de nuestros servicios luego también el compromiso con el cliente que se basa en las distintas interacciones para afianzar la relación con el cliente oye el producto este es muy bueno es de calidad y además siempre me engrían siempre contestan el whatsapp me envían información a tiempo a través del canal de whatsapp o al canal directo de instagram me envían promociones que me hacen sentir que yo le importo a esta marca que yo soy importante con todo esto estamos dándole una mejor experiencia al cliente una mejor experiencia de usuario con lo cual nos sirve para posicionar mejor nuestro producto o servicio y que esto se traduzca en mayores ventas mayores recomendaciones un mayor reconocimiento y también fidelización del cliente ahora el proceso cuál es el proceso para innovar aquí hablamos de tres seis etapas si hablamos de seis etapas la primera etapa es la ideación es la ideación del producto de la mejora del producto de la mejora del servicio también se trata de la ideación de fórmulas que me permitan a mí como empresa como marca ser mucho más eficiente en tener mayor productividad responder mejor a mis clientes ok esa es una etapa la etapa de la ideación en donde encuentras un problema y le comienzas a buscar solución luego viene una etapa de la definición validas en el cual te va a permitir validar la oportunidad de mejora la oportunidad de cambio y porque no la oportunidad de generar un mejor acercamiento con el cliente y mejorar en las ventas en esta etapa también se alinea la estrategia acerca de cómo llegar a tus clientes acerca de cómo mejorar tu producto tu servicio acerca de cómo aliviar este dolor que tu empresa o tú como una como un proveedor de servicios estás teniendo vas a definir requerimientos importantes cuáles son los requerimientos importantes del consumidor qué es lo que lo que el consumidor me pide hay otra fase que es la de la medición en la medición nos vamos nos va a permitir decir si el cambio que proponemos es el correcto porque porque si no es algo medible no sabemos si funciona bien luego viene una etapa de analizar y de desarrollar a partir de datos estadísticos los identificamos y validamos las oportunidades que antes habíamos identificado entonces vamos a continuar validando los porque porque la innovación se trata de eso de siempre validar lo que estamos haciendo para saber si es que efectivamente aquello que nosotros pensamos que iba a funcionar efectivamente funciona y si es que el equipo con el que contamos es el necesario bien y luego de esto comenzamos a implementar viene la fase de la comercialización en la cual identificamos soluciones alineamiento de recursos la construcción del plan comercial y qué tan financieramente accesible es esto que estamos ideando una vez que tenemos bien claro todo esto recién vamos al lanzamiento del producto de servicio o de aquello que lo complementa y siempre eso es muy importante hay que hacer un monitoreo siempre proactivo hay que tener que todo este lanzamiento va a responder a un planteamiento sustentable y planes de corrección de rumbo porque de eso se trata de estar constantemente monitoreando estar constantemente evaluando para poder hacer las correcciones y tener un mejor producto o servicio etcétera ahora el proceso de innovación hay una forma hay un proceso dentro de los es game التي de las que hay para poder innovar y eso es el design thinking ahora que es el design thinking el design thinking es un enfoque creativo en definido como un enfoque creativo que está centrado en el ser humano que funciona el busca la resolución de problemas complejos y que genera innovación. Y todo esto lo vamos a hacer a través de la colaboración interdisciplinaria. Yo tengo un servicio basado en software, entonces alguien puede decir, bueno, necesito que todos seamos ingenieros electrónicos y todo lo demás. No, oye, tú necesitas de alguien que sepa de marketing, necesitas de alguien que sepa de finanzas, necesitas que alguien sepa de administración y a todos ellos los vas a involucrar. Es más, es necesario involucrarlos en el proceso de crear algo. ¿Por qué? Porque al tener personas de distintas disciplinas, vas a tener puntos de vista diferentes que van a enriquecer tu idea. No pensemos en que yo hago software y solo necesito software, no. Para poder tener datos acerca de la experiencia de usuario, acerca de cómo lo ve alguien que el usuario final necesitas de la colaboración interdisciplinaria. Y eso es sumamente importante porque allí no sumas esfuerzos, allí haces sinergia. ¿Qué significa que es el esfuerzo de todos más uno? Con lo cual vas a poder generar valor agregado. Tener empatía con usuarios. Es sumamente importante desarrollar la empatía con los usuarios en el design thinking. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el producto o el servicio es para el usuario final. No es para ti, no es para mí que te estoy dando esta clase, sino es para todos, es para muchos. Entonces, hay que siempre pensar en el cliente, en el usuario. Y se trata de una experimentación interactiva, una experimentación constante. Siempre hay que verlo desde ese punto de vista. Estoy experimentando todo el tiempo con miras a mejorar mi producto o servicio que esté mejor posicionado y que, por ende, se traduzca en mayores ventas. Si lo vemos desde el ámbito puramente comercial. Pero también recordemos que vivimos en un mundo cada vez más globalizado. Que todos tenemos un elemento llamado teléfono celular y que gran parte de nuestra vida está en ese teléfono celular. Está en el Instagram, está en nuestro perfil de Instagram, está en nuestro perfil de TikTok, está en nuestro perfil de Facebook y en cuanta red social exista. Entonces, como todo el mundo te ve, y no por eso solamente, sino que la tendencia del comercio mundial va hacia la colaboración, va hacia ser sustentablemente, ser un negocio sustentable, ser un negocio ecoamigable, ser un negocio responsable con el entorno, con las personas. Porque recordemos que todo esto lo hacen personas. Esta casa lo hizo una persona o tal vez un grupo de personas. Ah, no es una máquina, ¿ya? Pero, ¿quién maneja la máquina? La máquina no se maneja sola. Está el componente humano, con lo cual es necesario tener empatía, colaborar con las personas y estar constantemente preguntándote. Está bien, es suficiente, ¿qué mejoras le puedo hacer? Ahora, como toda herramienta, como toda forma, tiene diversos pasos que cumplir. El design thinking no escapa de esto. Y lo primero es empatizar, es pensar en los demás, es en ponerte en el zapato de los demás, en este caso de tus clientes, de tus usuarios, de los usuarios de tu producto, de tu servicio. ¿Cómo se sienten ellos al usarlo? ¿Están satisfaciendo una necesidad al comprar tu producto, al usar tu servicio? ¿Cómo se siente? ¿Cómo crees que ellos ven tu negocio o tu producto o tu servicio? ¿Cómo ven lo que les ofreces? Entonces, hay que ponerse en el zapato del usuario y del consumidor final. La definición, que siempre es sumamente importante. ¿Cuál es la definición de mi producto o de mi servicio? La ideación, tres, el idear, siempre el pensar constantemente en cómo hacer. Luego, prototipar, para llevar a cabo esta idea de equipo celular, siempre hubo un prototipo. Y este prototipo fue testeado, que es el quinto paso. Fue testeado, fue probado por diversas personas para poder definir finalmente cómo va a ser, cuáles son sus funciones. Si presiona esta tecla, ¿qué sucede? Si presiona esta otra, ¿qué sucede? Si le doy hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, ¿qué pasa? El color, los colores, cómo se ven, ¿brilla mucho o no brilla mucho? Entonces, hay que adaptar, etcétera. Todo esto permite hacer el prototipo. El prototipo es el paso previo al testeo. Aquí vamos definiendo cada uno de los cinco pasos. El paso uno, como bien decíamos, es empatizar. A través de este paso, nosotros vamos a comprender mejor, de una manera más profunda, al usuario final, para poder entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, cuáles son sus frustraciones. Mi producto, mi servicio, responde a satisfacer sus necesidades, a cumplir sus deseos y a manejar sus frustraciones. Oye, que con el otro equipo, o sea, y es más, la evolución de la empatía está en nuestras manos. O sea, es el ejemplo más claro de cómo es que funciona la empatía y de lo necesario que es la empatía. Recuerdan el Nokia que tenía el juego este de la serpiente y que era, pues, en una pantalla verde primero, luego una pantalla azul, que las teclas eran durísimas y que luego vino, oye, que sería bueno tomar fotos. Y porque no todos tienen, andan siempre con una cámara profesional o con una cámara Kodak, no, es poner otra cosa en el bolsillo. Oye, ¿y qué tal si todo lo ponemos en un solo dispositivo? Ya no necesitas su Disman o tu MP3, incluso el MP3 también respondió a una necesidad del público que comprabas los Disman porque o bien eran muy grandes, tenías que llevar tu mochila siempre o debías de tener una casaca con un bolsillo interno súper ancho para que pueda entrar. Es decir, la portabilidad. Esos equipos y su evolución responden a una necesidad de escuchar música para sentirte acompañado o de tener la radio, de escuchar radio por allí, de tomar fotografías para capturar momentos. O sea, mira qué bonito, pucha, no traje mi cámara Kodak, ¿no? Entonces, lo tienes aquí en un solo elemento. Y ahora, también, de que esos equipos van evolucionando constantemente para satisfacer necesidades, cumplir deseos y aliviar frustraciones, lo es constante. Yo creo que el equipo celular es el mejor ejemplo de empatía de los fabricantes. Ahora, ¿cómo llegamos a desarrollar esta empatía? Hay distintos métodos. Primero, la observación directa. Puede ser la observación directa personal, el caso de un amigo, de una amiga, de mi mamá, de mis hermanos, de mi novio, novia, novia, lo que sea, de gente cercana a ti. Es una observación, es la observación directa, saber qué es lo que les pasa. Luego, entrevistarlos a profundidad para saber por qué les pasa lo que les pasa. Y ver la forma de ayudarlos a través de mi producto o de mis servicios. Luego, ya viene un poco más de académico, que viene con encuestas para poder hacer análisis de datos. Y a partir de esto, creación de personas o perfiles de usuarios. El perfil de usuario de un teléfono celular es este. Un joven, no sé, pues, que está en sus 20, en sus 30, que ve TikTok todo el tiempo, ¿no? Y que además ha visto por conveniente hacerse tiktokero, tiktokera, youtuber. Porque se ha dado cuenta que lo que dice genera mucha... la gente lo escucha. Entonces, hagamos un equipo que le permita cumplir con su deseo de convertirse en tiktokero o YouTube. Luego, la definición, el paso 2. Definir. Al momento de definir, vamos a sintetizar los hallazgos de la fase de empatía para identificar patrones, tendencias y oportunidades. A partir de acá, o sea, en la definición, en este paso, se suelen crear puntos de vista que resumen el problema desde la perspectiva del usuario. No desde mi perspectiva, sino no hago el ejercicio de empatizar. Y hago lo que yo considero que tengo que hacer. Pero si yo hago lo que considero que tengo que hacer, estoy respondiendo solo a mis necesidades. Y eso no garantiza que mis necesidades sean las necesidades del colectivo. Entonces, hay que pensar en los demás. Hay que pensar en la audiencia. Y eso se aplica para todos los aspectos de la vida. A partir, en este paso, de la definición, se pueden establecer objetivos específicos y medibles. Recuerden que si algo no es medible, no nos va a ayudar en la mejor definición o en la mejor adaptación de nuestro producto o servicio. Entonces, los objetivos específicos y medibles son fundamentales en esta etapa. El paso tres, que es la ideación, el idear, generar una amplia variedad de ideas creativas sin autocensurarse y pensar de manera no convencional. No, que me da roche porque, no sé, a lo mejor mi idea es un poco vaga. El resto va a pensar que es muy vaga, que no sirve. No, todo sirve. Ok, todo sirve. Sobre todo si estamos convencidos de que la innovación nos va a ayudar a mejorar. Todo sirve. Incluso las malas ideas. ¿Por qué? Porque te las va a servir para descartarlas. ¿Qué técnicas tenemos para este paso? Para el de la ideación. La clásica lluvia de ideas, hacer mapas mentales, hacer juego de roles. Aquí es algo bastante importante mencionar. Porque cuando uno crece, cuando uno se convierte en adulto, o mejor dicho, sí, cuando uno se convierte en adulto, o tal vez nos han criado pensando que los juegos son de los niños. Que cuando dejamos de ser niños, ya no debemos jugar. ¿No? Y se sanciona el tiempo de ocio. ¿No? Que es un ocioso, es una ociosa que van a ver a Netflix todo el tiempo. Este, no sé, pues que anda en el videojuego ahí pegado todo el fin de semana. ¡Qué ocioso! No tiene nada que hacer. Incluso si te levantas de tu escritorio, de tu oficina, a tu hora, te juzgan. Te miran mal, que ocioso, que no se queda. ¿No? Todo tiene su momento. Todo tiene su espacio. E incluso los adultos también tienen necesidad de jugar. ¿Y por qué? Porque eso incentiva la creatividad. Si dejamos salir al niño que todos llevamos dentro, pues nos va a llevar a tener conclusiones, tener ideas súper importantes y útiles. Entonces, aquí el juego de roles también es importante, ¿no? Por ejemplo, hay un juego de roles que es el juego de los siete sombreros, donde la persona que se pone un sombrero, así sea imaginario, de un determinado color, se junta con otras personas que tienen el sombrero del mismo color. Y, por ejemplo, vamos a jugar a que ellos son los detectives y van a comenzar a investigar por qué sucedió tal cosa. Por ejemplo, ¿por qué el mercado compuesto por las personas zurdas es poco atendido? La primera idea es que, bueno, es que no todos son zurdos, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué pasa? ¿Cuántos zurdos hay en el mundo? ¿Cuántos zurdos hay en el Perú? A ver, investiga. Vamos, investiga. ¿Cuántos zurdos hay en el Perú? Fulanito escribió, tiene una letra fea. ¿Por qué? Escribe con la derecha. Oye, y resulta que escribía feo porque él tenía una pésima caligrafía porque él es zurdo. Entonces, comienzas ahí a jalar del hilo de esa madeja. ¿Qué pasa con los zurdos? Todos los zurdos, cuando escriben con la derecha, tienen pésima caligrafía. ¿Y por qué no solucionamos su problema generando tales cosas para los zurdos? Oye, ¿cuántas carpetas para zurdos existen? ¿Es rentable? ¿No es rentable? Las tijeras. Las tijeras están pensadas para gente diestra. Los que son zurdos también tienen esa necesidad de usar las tijeras. Entonces, a partir de ahí, y todos los del equipo de sombrero amarillo comienzan a investigar qué pasa con los zurdos, qué pasa en el mercado de zurdos. Mientras que los otros, a partir de la investigación que haga el equipo de sombrero amarillo, puede establecer un plan de marketing que le permita a tu empresa que fabrica cosas para zurdos llegar a los zurdos de una mejor manera. Entonces, el juego de roles es importante en las empresas el jugar, es importante la gamificación, es importante. Incluso en Europa se desarrollan maestrías que tienen que ver con la gamificación de la educación para niños, adolescentes, adultos. Entonces, contemplen en sus emprendimientos, en sus empresas, aplicar la técnica del juego de roles para poder idear nuevos productos. Recuerden, el mundo es muy ancho, el mundo no es plano, el mundo es esférico. Y ahora cada vez está más conectado. Entonces, tu idea de negocio, a partir del uso del design thinking, lo puedes aprovechar tanto aquí en el Perú como en Japón, como en China. Tienes mercado para eso. Es más, el mercado internacional requiere de productos que hayan nacido a partir de la innovación. Y el design thinking los puede ayudar muchísimo. Dentro de un rato vamos a ver algunos ejemplos. También puedes utilizar la técnica scamper, que es sustituir un determinado producto, un determinado insumo, un determinado complemento, combinar, adaptar, modificar, poner en otro uso, eliminar cosas que tenías en tu sistema de producción, reorganizarlo. Esa es la técnica scamper. Ahora, el paso 4, el prototipo, que hace un momento no les mencionaba, crear prototipos tangibles que representen posibles soluciones al problema. Ahora, hacer un prototipo de un celular me va a costar porque requiero de ingenieros y de piezas y de cosas por el estilo. Y qué tal si vamos a la esencia, donde es el, bueno, si vamos a la esencia y utilizamos papel y lápiz y comenzamos a dibujar. Y esta es mi pantalla del teléfono celular. Aquí voy a poner el icono para hacer la llamada, aquí voy a poner el icono de mensaje, acá tal cosa, aquí la hora, aquí esto, aquí lo otro, aquí aquello. Chicos, chicas, a ver, los junto a un grupo de mis amigos, amigas, amigos de mis amigos y les presento, digo, miren, este es mi prototipo de nuevo teléfono celular, de nuevo equipo. ¿Qué les parece? A ver, ok, imaginemos que esto lo han desarrollado de ese tamaño. Ya, este es el celular. A ver, si presionas aquí, pum, lo que te va a aparecer es esto. Si presionas acá, pum, lo que te va a aparecer es esto. ¿Ok? No necesitamos generar el equipo en sí, sino que a través de diagramas, esquemas, de bocetos, de dibujos y de simulaciones interactivas, si podemos hacerlo, sirven para prototipar. Y el prototipo te lleva al testeo, que es la presentar prototipos o sesiones finales para evaluar su efectividad y recopilar feedback. Oye, Darwin, mira, que en esta parte que ustedes han diseñado, han elaborado, a mí como que, no sé, es mi sensación. Es de que no es muy cómodo porque, mira, si haces esto, entonces esta parte de aquí como que no se ve muy bien o me dificulta o digamos que presiono aquí y se supone que debe de abrir el teclado y resulta que tengo que presionar dos, tres veces y eso es como que un poco complicado. Entonces, ese feedback te va a ayudar a saber qué es lo que no debes hacer o a mejorar lo que ya has hecho. Ahora, vamos a los casos de éxito. ¿Por qué innovar a través del design thinking puede resultar exitoso para las empresas? ¿Alguien ha escuchado alguna vez de Warby Parker? ¿Podrían escribirlo en el chat? A ver. Bueno, les voy contando. Warby Parker es una empresa que hace anteojos, como bien lo pueden ver en esta lámina. Ok, Warby Parker tiene 200 tiendas físicas en Estados Unidos y Canadá. Warby Parker tiene casi dos décadas en el mercado. Y qué fue lo que llevó a los creadores a fundar Warby Parker. Fue que encontraron que comprar anteojos. Ya, que comenzaron a darse cuenta que la compra de anteojos era muy cara. Era muy cara, sin importar la marca. Puede ser, no sé, unos anteojos Rival. La marca que ustedes quieran, ¿no? Resulta, incluso aquellas que no son consideradas como cuando, con la expresión popular de, bueno, cuesta caro porque es de marca. Sin importar las marcas exclusivas, ¿ok? Descubrieron que sean los anteojos que fueran, eran muy caras para las personas. Entonces, comenzaron a investigar cómo era la línea de producción, de distribución y de comercialización de estas gafas. Entonces, los de Warby Parker descubrieron que había muchos, perdón, que existía algo llamado intermediación. Y que había un monopolio en la intermediación entre quienes hacían los marcos, quienes elaboraban las lunas en sí, el laboratorio que las hacía, quien las ensamblaba. Ajá, ajá, ya, este, sí. Sí, entonces, lo que dijeron fue, oye, y si todo esto lo hacemos nosotros mismos y le ahorramos pasos a nuestros clientes, ¿no? Entonces, dijeron porque además la gente le fastidia, le genera mucha molestia la experiencia de comprar anteojos en las tiendas físicas, en las tiendas tradicionales. Así que comenzaron a crear una plataforma en línea que permitía a los clientes seleccionar y probar gafas desde su casa. Entonces, es más, buscan, entran a la página web de Warby Parker, entran a la página web de Warby Parker y, por ejemplo, le dan clic a esta parte, si eres chico, si eres chica, ¿no? En el encabezado de su página web, dice, prueba 5 marcos gratis sin que te los lleves a casa. Y si eres chico, presionas en Browseman. Una vez que presionas allí, aparecen tres tipos de rostros, porque no todos tenemos la misma dimensión de nuestros rostros. Entonces, a ver, allí te ponen como un rostro delgado, uno término medio y un rostro gordito. Entonces, por ejemplo, yo soy un rostro término medio, ¿ok? Bien, entonces presionas tu rostro término medio, porque allí hay como que unas medidas promedios de ancho, etcétera. Y luego te dicen, oye, por si acaso también te puedo hacer gafas de sol, ¿no? Así que si quieres incluirlo, entonces incluyenla. Y, por ejemplo, en lo personal, me diría súper bien, porque también uso gafas de sol graduadas. Entonces, seleccionas gafas de sol. Si no quieres gafas de sol, simplemente continúas. Y así te van pidiendo que elijas los marcos, el material, el color, la forma. Y así tú vas pasando y luego, ¡plum! Te dicen que te dan el precio, ¿no? Y te dan la opción de que los pruebes durante cinco días. Si en estos cinco días no te resultan cómodos, no son la medida del ancho de tu cara, o no son tu medida graduada para poder ver bien, lo puedes devolver. Bien, entonces, ofrece precios más bajos. Ofrece la experiencia de que el usuario pueda diseñar sus propias gafas. ofrecen la posibilidad de probarlas sin costo alguno. Y, además, son socialmente responsables. Y eso es algo que también nosotros debemos de apuntar. A ser socialmente responsables, a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, de lucha contra la pobreza, etcétera. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Que dicen que por cada par que una persona compra, ellos están distribuyendo un par de anteojos de gafas con medidas a personas que los necesitan y que están en vías de desarrollo y que no cuentan con los recursos suficientes como para tener acceso a estas gafas. Ahora, si se dan cuenta, aquí va mucho del contacto directo con el cliente, el recibir el feedback con el cliente, el hacer que el cliente se acerque y les diga, oye, que mira, que estas gafas me las he probado, testeo, me las he probado y resulta que no están bien. Les falta esto, les falta otro, les falta aquello. Que mira, que en la página web decía que el color era tal, pero resulta que en físico es guay. Entonces, a través, y eso es design thinking, eso forma parte del design thinking. Y que piensa directamente en el consumidor, que piensa en las personas, en cómo se van a sentir las personas. En cubrir la necesidad, primero, de gafas graduadas para personas que, como yo, tienen alguna limitación para poder ver miopía, astigmatismo, estrabismo, etcétera, etcétera. Ajá. Sí, Marielena dice, excelente, lo acabo de probar y sobre todo, qué bueno, que ayuden a las personas que no tienen cómo comprar. Sí, ajá. Ah, ¿y cuál es la empresa, Marielena? Sí, solo que le hacen con casacas para abrigarse en altas temperaturas, temperaturas bajas, querrás decir, ¿no? En las alturas, donde hay una temperatura mucho más baja que acá en Lima. Sí, este tipo de casos es sumamente importante y es necesario conocerlos, porque esto nos da indicios de que, primero, funciona. Si otro lo hace, yo también puedo hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no adaptar esta solución presentada? ¿Cómo puedo adaptar esta solución que funciona en Estados Unidos, en Canadá? Aquí. Y una de las cosas que hacen la gente, perdón, al momento, los dueños, o sea, las cabezas de Warby Parker, al momento de contratar personas, también es sumamente importante, y creo que, Marcos, a lo mejor con esto contesto tu pregunta, es que ellos piden a todas las personas que trabajan para ellos que siempre lleguen con ideas frescas, que siempre propongan. Lo que siempre propongan es que siempre tengan a sus empleados con ideas nuevas de cómo mejorar el negocio, de cómo mejorar la experiencia del cliente, de cómo ayudar al cliente y de cómo ayudar a otras personas. Es algo así como que, a ver, chicos, cuéntenme, ¿qué idea tienen esta semana? ¿Cómo podemos hacer para mejorar ese negocio? También, de ese modo, empoderas a las personas que trabajan contigo, los motivas, porque, oye, mis ideas son escuchadas, mi jefe me escucha, mi jefe me escucha, y si es que tal vez llego con una idea, pues la persona que dé esa idea lidera ese proyecto. Bien, y claro, es un incentivo liderar el proyecto. Recuerden, las personas, o sea, las personas tenemos la necesidad de ser escuchadas, la necesidad de ser tomadas en cuenta, ¿no? Y claro, y también como nos desarrollamos en un ambiente laboral, en un ambiente de trabajo, pues brindar ciertos incentivos, ¿no? Es más, perdón, recuerden que el reconocimiento es un gran incentivo, por eso hablo del colaborador del mes, la persona que lidera un proyecto, se siente escuchada, valorada, y ¿por qué no? O sea, brindarle un ascenso si se lo merece. Incluso es una gran forma de poder promocionar a las personas. Venga, otro ejemplo. Merchandising único, el de Camalún. Camalún es una empresa de origen catalana, está en la provincia de Reus, cerca a Barcelona, y Camalún lo que hace es merchandising. Merchandising para diversas empresas. La imagen que tenemos aquí son como que son de toma todos, pero también hacen stickers, llaveros, cuadernos, libretas, lapiceros, y un montón de cosas que tengan que ver con el merchandising. Esa es una empresa que se fundó hace casi 15, 16 años aproximadamente, y es un e-commerce especializado en la personalización de productos, promocionales, y de regalos. Igual, entras a la página web de Camalún, y a partir de allí comienzas a diseñar. tú a personalizar cómo quieras sus llaveros, cómo quieras su tomatodo, normalmente es un negocio B2B, ¿ok? Es un negocio B2B en el cual puedes decir, bueno, yo quiero regalarle a, no sé, a tener merchandising y imanes para la refri, ¿no? Con mi marca, con un diseño bastante bonito que no sea solamente el nombre de mi empresa y generar recordación con ellos. Entonces, a través de esta plataforma que es intuitiva, permite que quien quiera comprarle su producto, diseñen y ordenen productos personalizados de manera rápida y sencilla, ¿no? Interactúa rápidamente en función de la retroalimentación. Es más, también aquí Camalún no solamente es un ejemplo de design thinking, sino que también incluso lo han tomado como ejemplo para el marketing digital. hay escuelas de negocios que destacan el ejemplo de Camalún en la generación de SEO, de la recordación y de posicionamiento en los portales de búsqueda y esto es a partir de que Camalún utiliza palabras clave bastante precisas y esa precisión llega a que siempre está en constante contacto con sus usuarios. Entonces, esa es, digamos, que la forma más evidente que tiene del uso del design thinking. El constante la escucha activa a través de medios digitales de sus clientes y del público al cual quiere llegar, ¿no? Es más, Camalún tuvo tanto éxito que a mediados del año pasado del 2003 fue comprada por una empresa alemana líder también en el mercado europeo de hacer merchandising para merchandising corporativo y que además tiene otras líneas de negocios, ¿no? Entonces, el utilizar estos, el design thinking para poder llegar a sus clientes los hace atractivos para socios más grandes que bien pueden comprar el negocio, que bien pueden tener una participación, inyección de capital y otras formas de asociación para que la empresa también se capitalice y pueda crecer. Ahora, este ejemplo a mí me gusta muchísimo. Ropa de lana merina. Hay una lana que es de la oveja merino y de allí viene el nombre de esta fibra que es la lana merina. Icebreaker existe desde 1995 pero todo empezó un año antes en 1994 cuando un joven llamado Jeremy Moon que estaba graduado en antropología cultural y ojo antropología cultural no era administrador no era economista no era marketero no era contador no había estudiado negocios internacionales había estudiado antropología cultural y aquí vuelvo al tema de los equipos multidisciplinarios ustedes piensan que un antropólogo cultural les puede servir servir es una palabra muy fea puede aportar valor a sus negocios un antropólogo un sociólogo un filósofo alguien ligado a las artes pues sí y el design thinking y esta experiencia en particular nos lo demuestra este señor jeremy moon conoció a un creador perdón a un criador de ovejas merinas llamado brian brangwright brangwright perdón quien había desarrollado un prototipo de camiseta térmica hecha de lana merino que tenía ovejas de lana merina y dijo a ver voy a hacerme una camiseta un polo como le llamamos nosotros hecha de lana merina para ver qué tal ya entonces jeremy moon conoció este hombre y le dijo oye qué chévere no qué chévere tu camiseta está muy bien me parece que tiene futuro ojo antropólogo cultural y él redactó un plan de negocios para crear una empresa de prendas de tecnología natural y esa empresa de prendas de tecnología natural se llamó la llamó icebreaker que la fundó en 1995 y justo este año él conoció a un artista plástico llamado peter blake que estuvo durante muchos días navegando en un barco en un yate una cosa así una de estas embarcaciones y la usó usó este prototipo de camiseta durante 40 días y calzas que las calzas son como los leggings ¿no? hecho por icebreaker le gusta ahora icebreaker en el 2000 estos son datos hacia el mediados del año pasado del 2023 icebreaker vende en más de 5000 tiendas en 47 países ¿no? sí Marcos todos los puntos de vista aportan ¿no? y es por eso que una de las de las cosas que yo en lo personal y en lo profesional recomiendo son equipos multidisciplinarios no le hagas el feo a alguien que no sé que ha estudiado una carrera que no está liada a los negocios porque incluso puede ser que esta persona que ha estudiado una carrera que no está liada a los negocios haga que el negocio despegue ¿no? ¿ok? entonces si se dan cuenta icebreaker nació sin querer queriendo tal vez ¿no? sin querer queriendo tal vez nació a partir del design thinking si se dan cuenta aquí se creó un prototipo se testeó se recogió opiniones se redactó un plan de negocios el plan de negocios es importante no es un papelito simple no es un trabajo monográfico ay mira qué bonito con Arial Narrow 12 y gráficos este hechos en excel ¿no? y ah mira qué lindo una parte que dice la descripción del producto y eso sino que un plan de negocios es nuestra guía debe ser nuestra guía tanto para el mercado nacional y sobre todo para el mercado internacional y estemos siempre pendientes de la investigación del mercado de saber qué es lo que pasa en el mercado ¿ok? dejemos un rato de leer noticias políticas que y de y de de la actualidad sino que centrémonos en nuestro emprendimiento mira que yo hago ropa de una fibra tal que se ha descubierto o que recién está empezando a tomarse en cuenta que se cultiva al norte del Perú y que se llama tal y que normalmente lo utilizaban para hacer tal cosa pero ahora yo estoy haciendo camisetas a partir de esta que como el mercado esta fibra como la recibe el mercado comienza a suscribirte a newsletters especializados para el ejemplo en temas de textil y confecciones de fibras no sé pues si haces tazas concéntrate en el mercado de artículos de la decoración del hogar que sean útiles además que no sea solamente para decorar de la cerámica el mercado etcétera el sector en el que estés comienza a investigar comienza a leer buscar en google o en el buscador de tu preferencia y comienza a obtener información del mercado ya a ver por ejemplo yo estoy yo tengo un emprendimiento desde inicios de año que tiene que ver con el café de especialidad y me he suscrito al a la especie de gremio de café de especialidad que hay en Estados Unidos porque a partir de ellos siempre publican información relevante acerca de cómo está el mercado no solamente en Estados Unidos sino de cómo se mueve el precio del café tendencias comienza pues a mirar si estoy no sé pues en en el rubro de de desayunos de hacer no sé pues un un wesley o o una granola que puede servir para el desayuno a partir de nuestro superfoods como la quino la kiwicha etcétera entonces comienza a chequear páginas web del mercado donde estés o donde quieras llegar que te hablen acerca de cómo se mueve el mercado de desayunos cuál es la tendencia la tendencia es a que ahora los consumidores quieren que los cereales sean a partir de granos andinos porque son superfoods ah mira qué bacán ya me enteré qué chévere entonces poco a poco vas teniendo datos ahora al decir esto tal vez me digan oye pero tú eres consultor de internacionalización y has trabajado en inteligencia de mercado ¿cómo quieres que te encontraste así? le dan los datos y la información está allí si no la conocen por mí la van a conocer por alguien más ¿no? o por simple curiosidad ¿no? exacto Basilios la SSA Coffee sí así que entonces siempre estén constantemente mirando el mercado con la mentalidad muy muy abierta muy abierta a recibir nuevas ideas a recibir nuevas propuestas a recibir críticas y que esas críticas nos sirvan o sea que tomemos lo bueno de esa crítica ok se ha quejado mi cliente porque no es natural sentirse mal por una crítica es normal los seres humanos nos queremos o sea queremos que los quieran ¿no? pero también al momento agradece incluso hay que agradecer incluso esas críticas porque nos van a hacer notar cuáles son nuestras falencias cuáles son nuestros puntos débiles en qué debemos mejorar veámoslos desde ese punto de vista y como les decía siempre equipos multidisciplinarios prototipar testear escuchar todas las voces tener lluvia de ideas ahora Icebreaker miren hasta hace ropa interior o sea hace este chaquetas hace camisetas hace de todo o sea tiene está muy muy diversificado ¿no? y también piensa mucho en la sostenibilidad porque recordemos que los recursos naturales son finitos tienen un fin entonces si todos de pronto se nos viene la vena emprendedora y utilizamos un recurso natural oye entonces que siempre pensamos en la sostenibilidad en que no estamos solos que nuestro emprendimiento es gracias a que en el caso de Icebreaker un criador de ovejas merinas le dio esta esta idea de camiseta térmica mi emprendimiento existe porque al interior del Perú al interior del Perú hay caficultores que se dan el tiempo el trabajo de recolectar los cerezos de café de manera artesanal y de hacer todo el proceso de secado del café de una manera natural y que esto toma tiempo y que el tiempo tiene que ser valorado y recompensado entonces pensemos que no estamos solos y pensemos en ser empresas socialmente responsables no solo porque la tendencia el mercado lo dice que debo de ser socialmente responsable que debo de aplicar el comercio justo que tengo que ser una empresa verde o que tengo que ser una empresa azul si te dedicas no sé al turismo de de hacer kayak o de la pesca y que tienes que cuidar el mar o que tienes que cuidar los bosques o que tienes que cuidar a los animales a la fauna silvestre porque todo tiene un equilibrio no sino porque se trata de justicia no estamos solos en este mundo ok y ahora ok bien perfecto ahora tengo esta última si quieres trabajadores creativos ay dailes por dios perdón hay un error de dedo si quieres trabajadores creativos dales el suficiente tiempo para jugar y esto lo dice John Chris que es un artista inglés y aquí abrimos el momento de preguntas y respuestas listo muchas gracias de algo importante la información que nos has venido a contar estos casos de éxito también que bueno en lo personal tampoco conocí a estas empresas nos has abierto un poquito más la visión de ese tema de la innovación y la aplicación también de algunas herramientas como vamos a dar lectura a las preguntas del público la primera consulta fue Andrés nos dice buenos días mi consulta es cómo poder propiciar la innovación en una empresa sobre todo si residencias formales bueno yo creo que debemos de seguir el ejemplo de la empresa de anteojos de Warby Parker incentivemos a que no colaboradores porque ojo yo tengo una postura bastante particular sobre el llamar colaborador a la gente que trabaja contigo la gente que trabaja contigo trabaja con nosotros son trabajadores y lo hacen en busca de un pago de realización profesional etcétera entonces las personas que trabajan con nosotros como decía buscan también reconocimiento ser escuchados no lo pongamos como una tarea no sino que incentivemos a que las personas que trabajan con nosotros muestren esas ideas hay que valorar sus puntos de vista también es un poco no solamente la experiencia del cliente final del que te va a comprar tu producto sino también hay que valorar la experiencia del cliente interno si alguien está motivado si alguien recibe incentivos si alguien es escuchado obviamente que se va a sentir incluido y al momento de sentirse incluido va a soltar toda su creatividad así que hay que siempre dar permitirnos generar los espacios para que las personas que trabajan con nosotros se sientan seguras y confiadas de dar sus puntos de vista de dar sus ideas de cómo mejorar todos somos especialistas en lo que hacemos porque incluso hasta quien hace tal vez el trabajo más mecánico al hacer ese trabajo mecánico va a tener una idea de cómo mejorarlo de cómo optimizar el tiempo sin que esto signifique que tenga que salir a almorzar tarde sin que tenga que darse más tiempo del debido o sea que no salir a su hora sino es que esa persona que incluso hace el trabajo más mecánico te va a dar ideas de cómo mejorar el proceso para realizar ese trabajo mecánico y hacerlo en los tiempos que tenga que hacer cuando yo subí para un Perú trabajé un proyecto muy bonito que se llamaba misiones de innovación y en el marco de estas misiones de innovación hicimos una misión de innovación para el sector textil confecciones y con un grupo de 10 empresas nos fuimos a Medellín en Medellín además de visitar incubadoras de negocios y aceleradoras de negocios en temas de innovación o de generación de innovación visitamos empresas que aplicaban innovación fuimos a ver una empresa que fabrica jeans o sea pantalones jeans jeans ya y llegó ellos nos dijeron nos mostraron una campanita que estaba en una de las estaciones del circuito de producción de tejido de cocido de jean y de estampado y de colocar los bolsillos y esto nos dijeron esa es nuestra mayor innovación era una campana y ellos en lo personal aman ya una campana como símbolo de innovación chévere bien ya y es más yo siendo una persona que veía temas de innovación y después nos explicaron nos dijeron que hubo un momento en el que un conjunto de lotes jeans habían tenido unas fallas y esto resultaba porque estaban priorizando el tiempo la cantidad de una la cantidad de producción en un determinado periodo de tiempo y entonces como todos corrían por cumplir con ese tiempo y que no te descuenten entonces simplemente pasaban 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 y se dieron cuenta que comenzaron a tener fallas ¿no? entonces se pusieron a pensar y dijeron hasta que alguien dijo oye y si en realidad no nos preocupamos tanto del tiempo sino de la calidad de que tenemos que llegar a nuestra meta de producción tenemos que llegar pero no lleguemos como sea tenemos que llegar bien entonces hay un había un un estadio de este de ese circuito de producción en el cual se miraba el jean y si tocaban la campana se paraba toda la producción se paraba toda la producción por unos minutos porque te decían mira aquí está o sea aquí tenemos un pantalón fallado y este pantalón fallado calculo yo porque ya sé cómo es el circuito ¿no? es en esta parte entonces ojo y luego se hablaba con la persona mira que date cuenta que eso es lo que ha pasado y se corregía el error entonces cuando se corregía el error la persona ya era consciente de que había cometido ese error continuaba y llegaba a su meta de producción y a su meta de calidad como poner una simple campana que avisaba que había una falla es innovación recordemos la innovación no solamente se centra en la tecnología y en laboratorios científicos espero haber podido responder la pregunta bien de verdad que estoy maravillada con la información que nos están compartiendo estoy seguro también que nuestros usuarios están también tomando atención y tomando nota por toda la información ¿Hola? ¿me escuchas? ahora sí ahora mejor ya ok listo vamos a dar lectura a la segunda pregunta que es por parte de Manuel nos dice ¿nos podrían sugerir algunas fuentes de información para estar al día en las tendencias y poder realizar un estudio de mercado? ah ok bueno creo que ya lo mencioné en la exposición que hay que googlear un poco ver si existen asociaciones en nuestro rubro en el mercado que queremos o simplemente pues imaginemos no tenemos claro un mercado yo solo sé que quiero exportar mi producto chequea las chequea PROMPERÚ porque PROMPERÚ con el área de inteligencia de mercados realiza un reporte mensual de comportamiento estadístico de las exportaciones peruanas allí también se elaboran muchos documentos en el cual nos van contando cómo cuál es el comportamiento de nuestros productos en el extranjero hay estudios fichas de mercado perfiles del consumidor en África en perdón sí en África en Asia en Europa en Estados Unidos en Latinoamérica para los sectores agro pesca manufacturas diversas ingredientes 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 para cosmética natural también hay datos sobre servicios entonces yo diría primera fuente el exportemos.p de PROMPERÚ y lo digo recomiendo eso por dos factores primero que yo he trabajado ahí así que por ahí encontrarán algún documento aunque yo dejé de trabajar en el 2020 trabajé hasta el 30 de diciembre del 2020 también y bueno de ahí a esta parte pues el trabajo no ha parado la elaboración de estudios y de investigaciones han continuado primera fuente PROMPERÚ imaginemos que ahí nos dicen que la exportación de nuestro producto se ha mostrado dinámico para en digamos en España o en Bolivia o en Colombia entonces ya tenemos una idea de posible mercado ojo yo les recomiendo mirar los mercados dinámicos no el top 5 no el top 10 ¿por qué? porque allí ya hay muchas empresas peruanas que están yendo hacia ese mercado ahora ¿qué tan estratégico puede ser ir a un mercado hacia donde están yendo muchas empresas de mi país con mi mismo producto con mi misma oferta yo a mí en la personal me gusta mucho fijarme en los que se muestran dinámicos en los que en el 2018 se exportaba no sé pues 200 mil dólares ¿no? y que ahora pues están en 2 millones o en 3 millones de dólares ¿no? y que no sé pues bajó en 2020 porque ya sabemos que el 2020 fue como que el año perdido por la pandemia se recuperó en 2021 como estaba en 2022 2022 contexto guerra Rusia contra Ucrania pues es lógico pero la caída no fue tanta después en 2023 los ataques de este de jamás contra Israel en la línea de gas y todo el enfrentamiento que hay ok bueno si es comprensible ¿por qué? porque impacto en el precio del petróleo porque impacto en el precio de los commodities que se yo que se hizo mucho más costoso por el combustible entonces hay que comenzar a mirar todas estas variables ¿no? y como les digo yo les recomiendo mirar los mercados más dinámicos no el top 5 no el top 10 ¿no? entonces por ahí vamos comenzando después una vez que más o menos hemos identificado el mercado entrar a páginas webs del mercado a a medio buscar periódicos o digitales de Colombia o del mercado que nosotros estemos viendo comenzar a mirar no sé pues el consumo de tasas este en en España o compra de tasas en España o compra de café en tal lugar luego también ir mirando los temas de requisitos de acceso ¿no? como que ah mira este como hubo un tiempo el aguaymanto en Estados Unidos se consume y el aguaymanto que ellos compran es el colombiano pero si nosotros el aguaymanto es propio de Perú entonces ¿por qué le compra a Estados Unidos a Colombia? y resulta que después si indagamos un poco más tal vez nos vamos a dar cuenta que o no tiene el permiso sanitario fitosanitario para poder ingresar el aguaymanto peruano ah ok descartado ¿no? o que tiene el permiso pero que mi planta debe de debo presentar una certificación de que mi planta es libre de tales cosas ah ok ¿cuánto me cuesta? entonces a partir de ahí vamos haciendo nosotros nuestra propia investigación que claro si necesitan ayuda aquí estoy ¿no? pero podríamos ir empezando a ir haciendo esto ¿no? ahora no todo el tiempo vamos a tener tiempo valga la redundancia para poder hacer esos análisis pero vamos yendo ¿no? siguiente pregunta así es si la hay bueno en este caso la última pregunta sería parte de Hans ¿quién? pregunta si hay valga la redundancia como un grupo de innovación para participar de la prueba ah ok bueno yo te aconsejo ¿quién hizo la consulta? Hans Hans yo te aconsejo que no sé que comiences a mirar mirar universidades por ejemplo San Marcos tiene la 1551 San Marcos yo estoy en San Marcos San Marcos tiene la 1551 que es como que una especie de incubadora de negocios y aceleradora de negocios no sólo de estudiantes sino que cualquiera puede ir consultar como ingresar la Universidad del Pacífico que es Emprende UP que es lo mismo es la la división de innovación y de creadores de nuevos negocios o de fortalecimiento de negocios de la Universidad del Pacífico es más la Universidad del Pacífico tiene un programa que se llama Emprende es un programa que es Emprende Más 50 que está dirigido a los actores de la economía plateada ¿qué es la economía plateada? yo ya estoy algunos años de empezar a ser plateado todavía falta pero el tiempo pasa más rápido de lo que uno cree o quisiera entonces si tienes a partir de 50 años tú o algún socio o algún familiar podrían acceder a Emprende Más 50 de Emprende UP de la Universidad del Pacífico y allí ellos te van a ayudar a mejorar tu idea de negocio incluso hacer investigación te ponen mentores ojo las mentorías son gratuitas son de personas que les gusta compartir el conocimiento y que claro también tienen una gran satisfacción en caso algún proyecto que hayan mentorizado llegue a tener éxito entonces tienes la 1551 Emprende UP ESAN también tiene un organizado una organización un organismo así la Universidad de Piura está haciendo un trabajo súper interesante con sus sedes tanto en Piura como en Lima ¿no? así que esa es una luego el Ministerio de la Producción tiene Proignovate y Proignovate lanza concursos de por ejemplo digitalización de pymes en el cual obtienes recursos no reembolsables o sea es capital que puedes ganar dependiendo de cómo presentes tu proyecto ¿no? y así se van generando recursos ojo en lo que hace ProPerú por lo menos en el proyecto que yo lideré cuando trabajé allí era internacional internacionalizar la innovación es decir aquellos emprendimientos que ya tienen un recorrido en el mercado local entonces si queremos comenzar a meter innovación en nuestros negocios yo les recomiendo las universidades y Proignovate ¿no? que son las entidades que preparan localmente a las empresas para incluir innovación en sus procesos y sus productos ¿bien? de acuerdo muchas gracias Darwin por la intervención para hoy viernes 15 mayo le hacemos un recordatorio también a los participantes que la presentación se les hará llegar al finalizar toda esta jornada de viernes en el excomputador a través de sus correos electrónicos así mismo también hemos compartido la encuesta de satisfacción que deberán completar de acuerdo a la sesión o sesiones que vayan a escuchar hoy con esto ya damos por finalizado este primer tema sobre design thinking para expulsadores y nos volvemos a encontrar a las 11 de la mañana los enlaces también ya han sido compartidos en sus correos electrónicos no bueno solamente me queda recordemos hay que innovar porque la competencia en el mercado internacional cada vez es más dura y más retadora y también por eso es una experiencia mucho más bonita la mentalidad siempre abierta siempre siempre abierta este y denle voz a la gente que trabaja con ustedes a los que también se fajan junto con ustedes por sacar adelante la empresa el emprendimiento la idea de negocio lo que tengan y siempre mirar al mercado internacional el mercado internacional tiene sus reglas sus requisitos sus necesidades y no es tan complicado las primeras veces como todo tiene sus 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 pro y sus contra pero les aseguro que más son los pro y que todos vamos a ganar además nos posicionamos como empresa pues ayudamos a posicionar el país démosle el reconocimiento a quienes nos ayudan porque recordemos que no estamos solos de mi parte muchísimas gracias por participar y allí tienen mi correo electrónico para cualquier consulta muchas gracias darwin muy buenos días a todos gracias 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 por ver el video.